Vas a dar las vueltas Por mi amor Vas a hacer las vueltas Te mareas tú por mí Cuando das las vueltas Vueltas, vueltas tú aquí Tú que eres de mí Yo de ti que soy Cuando tú te vas Yo también me voy Y al buscarme a mí No hayas tú que hacer Te vas a desmayar Te vas a revolver Vas a dar las vueltas Vueltas, vueltas por mi amor Vas a dar las vueltas Vueltas, vueltas por mi amor Vas a hacer las vueltas Te mareas tú por mí Cuando das las vueltas Vueltas, vueltas tú aquí Ay, me mareas muchacho Tú que eres de mí Yo de ti que soy Cuando tú te vas Cuando tú te vas Yo también me voy Y al buscarme a mí No hayas tú que hacer Te vas a desmayar Te vas a revolver Vas a dar las vueltas Vueltas, vueltas por mi amor Vas a dar las vueltas Vueltas, vueltas por mi amor Vas a hacer las vueltas Vas a hacer las vueltas Te mareas tú por mí Cuando das las vueltas Vueltas, vueltas tú aquí Vas a dar las vueltas Vueltas, vueltas por mi amor Vas a dar las vueltas Vueltas, vueltas por mi amor Vas a hacer las vueltas Te mareas tú por mí Cuando das las vueltas, vueltas, vueltas tú aquí